Yo soy Esteban Montecruz, soy de una chiquita en mis sueños, amo la música, y pues yo me gustaría ser bailarina, a ver mis sueños, es tener una fiesta chiquita, de 15, mucho en Belén es nada que lleve, no me cae, tampoco no vaya nada, las chicas, nefast, no me cae, ni las sombras ni las mujeres, pues, amigas, no tengo, amigas y amigas, no, prefiero, esas salas, amo salir, hacer cosas yo sola, divertirme, ir al shopping, ir al cine, ir al parque, hacer muchas, 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 muchas cosas super cool, muy guau, 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 y así, cosas super padres, y mi amor.